¡Listo, chicos! Estoy de regreso para nuestra clase de español. En esta ocasión vamos a estar trabajando en nuestro cuaderno. En nuestro cuaderno. Yo el viernes les pedí a sus papás, a sus mamás, que les marcaran unos ejercicios que vamos a utilizar. Así que el día de hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Pero antes de empezar a trabajar, quiero recordarles que la semana pasada estuvimos trabajando con las vocales. Las vocales que son A de árbol, mayúscula y minúscula. E de estrella, mayúscula y minúscula. Y de imán, mayúscula y minúscula. O de oso, mayúscula y minúscula. U de uvas, mayúscula y minúscula. Estas vocales nos van a ayudar a trabajar con las sílabas simples. Ya vamos a empezar a trabajar con las sílabas simples. ¿Cuáles son las sílabas simples? Vamos a utilizar todo el abecedario y las vamos a acompañar con las cinco vocales que acabamos de ver. Nuestra primera sílaba que vamos nosotros a armar es con la letra M. Ese es su nombre, perdón. M. Su sonido es M. M. Esta va a trabajar con nuestras cinco vocales, armando sílabas, después palabras y luego enunciados. ¿Sí, chicos? Con esta letra vamos a empezar nosotros el proceso de lectura y escritura. Entonces, esta letra que tengo yo aquí es la letra M y está en script, que es la letra que utilizamos normalmente. Y esta es la cursiva. Esta es la que va ligada, la cursiva, la letra que vamos a utilizar también. En cursiva, mayúscula y minúscula. Su sonido, M. M, M. Sonido. M, M, M. Y vamos a tener M, M, M. M, M, M. ¿Correcto? Entonces, esta es la M de mamá en script y cursiva. Y podemos encontrar muchísimas más palabras. Yo les traje ahorita algunas palabras, pero ustedes ya en los libros pueden buscar más. Manzana. Manzana. Mesa. Micrófono. 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 Muñeca. Muñeca. ¿Sí? Son las palabras que yo les traje, los dibujos que les traje. Mantana. Mesa. Micrófono. Momia. Muñeca. Y se fijan, aquí ya tiene el sonido con nuestras vocales. Por eso están encerradas. Ma. Me. Mi. Mo. Lo que quiere decir es que ya vamos a empezar a leer palabras, a leer enunciados, con estas sílabas simples que vamos nosotros a trabajar, porque hay sílabas compuestas. Nosotros ahorita vamos a empezar con sílabas simples. Las sílabas simples son las que llevan una consonante, una consonante y una vocal. Esas son las sílabas simples. Las que llevan una consonante y una vocal. Entonces, esta es la letra M, su sonido es mmm, y es la de mamá, y la tenemos en cursiva, y encontramos manzana, mesa, micrófono, momia, muñeca. Y nos vamos a ir ahora sí a su cuadernito. Yo les pedí a sus papás y a sus mamás que me marcaran unos ejercicios, y aquí está mi primera, ¿sí? Dice aquí, remarca varias veces con color rojo la letra M, siguiendo las flechas y con lápiz la letra M, minúscula. Voy a menear todo mi brazo, antebrazo, muñequita, no voy a apretar mis dedos, y voy a seguir el recorrido, mmm, 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 repitiendo el sonido, sonido, mmm, 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 lo voy a hacer con la minúscula, esta va con lápiz, mmm, 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 tengo que menear mi brazo, aquí lo que vamos a hacer es rematar varias veces, varias veces, mmm, 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 como se mueve mi brazo, mmm, 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 tengo que hacer el movimiento para poder tener yo la escritura, mmm, 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 varias veces para tener yo el movimiento de la escritura, lo voy a hacer en la letra script y lo voy a hacer en la letra cursiva, nada más, es con que vamos a trabajar el día de hoy, correcto, nada más, vamos a empezar sílabas simples, con todo nuestro abecedario y nuestras cinco vocales, a, e, i, o, u, y vamos a tener igual mayúscula y minúscula en script y en cursiva, correcto, esa sería nuestra actividad del día de hoy en nuestra clase de español, nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad, recuerden, es muy, muy importante trabajar con este engargolado también, ¿sí? Ya saben, sigo yo, esta de cabeza, va a intentar de cabeza, sigo yo aquí mis hormiguitas con lápiz, igual meñando mi brazo, mi antebrazo, no apretando mis deditos, moviendo mi muñequita, y voy a colorear después, primero remarco con lápiz y luego coloreo, ¿sí chicos? Esta sería nuestra actividad y recuerden que del material que les enviamos los lunes nos toca trabajar con pinzas, ¿para qué queremos esto? Para fortalecer precisamente la pinza y no la pinza que estoy agarrando, para fortalecer cuando agarramos nosotros nuestro lápiz, nuestro color, es importante agarrarlo como es, porque si no, no voy a tener la fuerza, entonces con mi pinza es con lo que yo tomo mi lápiz, mi color, para poder hacer mis ejercicios. Entonces, vamos a fortalecer la pinza, utilizando estas pinzas de tender, vamos a utilizar un listón, un pedazo de estambre, una ojeta, algo que pueda servirles para que ustedes puedan poner de esta forma, acomodar de esta forma, ¿correcto? Recuerden, utilizando pulgar, índice y medio, la puntita, pulgar, índice y medio, ¿ok? Entonces, voy a utilizar mi pedazo de tela, mi pedazo de distrito ancho, voy a poner todas mis pinzas de esta forma, recuerden, lo importante es hacer la fuerza, ¿correcto? Una vez que tengan ya todas mis pinzas, ¿sí? Ya saben, pongo y después voy quitando, voy quitando, voy quitando, ¿correcto chicos? Entonces, ese sería el trabajo del día de hoy en nuestra clase de español, ¿correcto chicos? Así que sería todo por el día de hoy. Cualquier duda que tengan, estoy para hacer bien. Chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, los espero ver mañana, ¿sí chicos? Lindo día para todos, ¡a seguir trabajando!